Sin los numerosos atletas rusos excluidos, los Juegos Olímpicos de Ríos serán menos espectaculares, aseguró el miércoles el presidente Vladimir Putin. Es evidente que la ausencia de los competidores rusos, líderes en muchas disciplinas, claramente baja y bajará la intensidad de la pelea y del espectáculo. Durante una ceremonia en el Kremlin con la selección olímpica rusa, antes de que esta viaje a Brasil, aseguró que se trata de una injusticia. Entre los excluidos está la zarina de la pértiga Yelena Isibanieva, ganadora de dos oros olímpicos. Hoy el atletismo es el que está en la situación más difícil. Hoy estamos inhabilitados, sin evidencia, cruelmente. La delegación rusa quedó amputada luego de la exclusión de un centenar de deportistas por su implicación en casos de dopaje considerado institucionalizado en el país.